¡Ay, Betty! ¡Ay, Betty, Betty, Betty! Cuéntame, ¿qué pasó el lunes? Bueno, Armando y yo tuvimos una peleita de enamorados. Pero, Betty, justo ahora que se acerca el día de los enamorados. Tienes razón, le tengo preparado a Armando algo para reconciliarnos. Mira esto. Yo la llevo a su casa, Betty. ¿Y por qué tanta amabilidad de ese señor, mija? Porque somos novios. Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. Esto no termina. Bueno, mis amigos, ustedes votaron en TelemundoPR.com por el dueto que lo hizo mejor. Tengo por aquí a Héctor y Tito. DJ Bonitos Rizos en Instagram, DJ Zoe. Muy bien, Zoe, muy bien. Mira, Héctor y Tito, Mingy Petraca y Pimpinela, Sudeli y Finito. Uno de ellos tres. Mira, hubo 20.000 personas votaron hoy. 20.000 personas votaron hoy en TelemundoPR.com. Y el que ganó fue por apenas un punto. O sea, que estuvo un por ciento. ¡Wow! Que esto estuvo ahí reñido. Pero, señoras y señores, los campeones de la semana pasada, Finito y Naet, esta vez no ganaron. Finito y Sudeli no ganaron, no ganaron. Gracias, muchachos. Pero muy linda la peluca, me quedó todo muy bien. Pero los que ganaron hoy, pasen al frente. Mingy Petraca, Naet y Tamara. Y Amari, en su caso, se llevó los 200 dólares. Mingy Petraca. Naet y Tamara. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Estoy eskriquillá, pero aguanto mucho más. Estoy eskriquillá, estoy eskriquillá. No me digas que pare, porque aguanto mucho más. Esto está bueno. Ya, pero quiero que alguien gane en su casa. Llama ahora mismo, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos con el canasto, el tiro ganador viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Todo el mundo llamando. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Wilma de San Germán. Wilma. Ajá. De San Germán. Sí. Wilma, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti de los talentos? Dime. Que lance la bola por mí, Finito. Finito, está bien. ¿De dónde tú quieres que Finito lance la bola? ¿De 100 dólares? ¿De 200, de 300 o 400? De 100. De 100, muy bien. ¿Quieres asegurar a Wilma? Ok. Finito. 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 ¿Quién me está llamando de San Germán? 100 dólares. Wilma, dile, dile, dile unas palabras a Finito por 100 pesos. Sí, Finito, voy aquí. ¿Quiénes? Finito a la una, a las dos y a las tres. Sí. 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 Mira, nos vemos mañana. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh. Me voy a ver. ¡Qué rayos! Ya viene Betty la fea.